Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Como podéis ver por el título, hoy os traigo un haul Un haul bastante variopinto, pero bueno, que es generalmente de belleza Donde os voy a hablar sobre una web que me contactaron para hacer esta colaboración Que era New Chic, que yo no la conocía Y la verdad me sorprendió porque tienen un montón de cosas Bueno, las webs chinas ya sabemos que tienen de todo Así que bueno, me propusieron hacer el vídeo Y me dijeron que escogiera pues unas cuantas cositas de maquillaje, belleza y tal Pues para hacer este vídeo Y es lo que os voy a enseñar ahora Bueno, voy a empezar con los pintalabios Porque como podéis ver llevo uno muy oscuro Cosa que no suelo hacer, pero me estaba maquillando antes y digo Pues no me disgusta del todo El que llevo es este de aquí Que es el Danny Merlon Long Lasting Lip Gloss Que cuando te lo pones es como si fuera un gloss Pero se seca y se vuelve mate Como podéis ver, pigmenta lo suyo Siempre he encontrado que este tipo de pintalabios son como muy difíciles de poner Porque a la que te salgas un poco, te manches Ya la has pifiado Pero bueno, me he apañado Me gusta como me queda y me gusta mucho el tono Veréis que también he escogido este de aquí Que es el mismo pero en rojo Y es que estos son el tono número uno Y el tono número cuatro Había lila, verde, negro Colores así súper eléctricos, súper chillones Y digamos que me fui un poco por el lado más tradicional Porque me llamaron la atención Porque son como la copia de los de Sephora Y nada, vi que estaban bien Y me los quise probar Entonces me cogí el marrón Porque ya os digo que no suelo llevar este tipo de tonos Porque los veo como muy oscuros Pero cuando llevas así los ojos en plan bastante neutros Y solo llevas el labio así fuerte Me gusta, me gusta como queda Y también me lo cogí en rojo Porque me pareció muy bonito Y no tengo ninguno así de brillante Bueno, tengo el Russian Red de MAC Pero bueno, que quería probarlo Y también me lo cogí en rojo Otro labial Sí, es lo único que he cogido de maquillaje Porque mira, estoy ahora muy pesada yo con los morros Me cogí este que es de Miss Rose Professional Makeup El tono 33 que es Orkid Que este ya es el aplicador tradicional Los otros es tipo gloss Y este es mate Pero mate, mate, mate De hecho ahora os voy a poner por pantalla Los tonos en el brazo Para que lo podáis ver concretamente a la luz Y que se vean bien Como podéis ver son tres pintalabios bastante diferentes Tonos diferentes de los que no suelo llevar Que me llamaron la atención y quise probarlos Siguiendo la línea del maquillaje Encontré una cosa que me pareció súper curiosa Que aún no la he probado Y de hecho creo que la probaré en algún blog Porque es esto Son gatitos para hacer eyeliners Voy a abrirlo para que veáis a ver cómo va Tiene detrás las instrucciones Donde te explica las 80.000 maneras En cual puedes usar esto Pues para hacerte diferentes eyeliners Me hizo mucha gracia cuando lo vi Porque yo Cuando me habéis visto a mí con eyeliner Es una cosa que no me acostumbro a hacer Porque no me gustan mucho Pero cuando lo vi esto Dije tengo que probarlo ¡Qué monos! La plantilla es esta Que eso sí Tenemos dos gatitos Uno que está sentado Y el otro que está estirándose ¿Vale? Entonces según esto Como podéis ver aquí en las fotos Si lo pones así Te sale un eyeliner Si usas la colita Haces el piquito de fuera El culo también sirve ¡Madre mía! Ya os digo que voy a hacer un vídeo probando esto Porque puede ser muy divertido Podéis ver que se pueden hacer un montón de cosas diferentes Pone que puedes hacer 10 formas diferentes de eyeliner Con los dos gatitos Pero ya por las fotos veo que pueden ser desde eyeliners Como más finitos Más tradicionales A eyeliners Tipo Amy Winehouse Puede ser muy muy divertido probar esto Ya os digo que Que estoy mirando cosas así diferentes Para Para cogerme Y esto la verdad es que me hace mucha mucha ilusión probarlo Otra cosa que me encantó Y que dije Esto tengo que pedírmelo Fue un tatuaje De estos de calcomanía Pero mirad el dibujo Es enorme Yo no me esperaba que fuera tan grande Pero es precioso Es una geisha Con un tatuaje en el hombro No sé Que me pareció como muy original Y de hecho me la voy a probar Y la quiero poner aquí Porque tengo varias ideas para tattoos Y aún no sé bien bien si Me haré una manga o no Me haré una manga Que es rollo Tatuarse todo el brazo Y la parte que menos me convence es el hombro Así que me lo he pedido Para ponérmelo aquí Y ver como me queda Y como me veo Con un tatuaje aquí en el hombro Y ya os digo Es bastante grande Y el dibujo es que me pareció precioso En serio Ya veremos a ver que tal sale Y yo no sabía que vendían estas cosas Y estuve buscando de todo Ya os digo Que me fui a lo más distinto Y lo más friki Es lo último que tengo que enseñaros Porque Me he pedido una peluca Sí Me he pedido una peluca No me preguntéis por qué Llevaba tiempo queriendo comprarme pelucas Tengo como un montón guardadas De diferentes estilos y tal Porque yo si ya Me seguís desde hace tiempo Sabéis que me aburro muy rápido De mi pelo Entonces como para evitar Que me haga más desastres En la cabeza Me ha picado por Comprar pelucas Y ya que me propusieron La colaboración Y vi que tenían pelucas Dije Voy a pedirme una Para ver Qué tal Bueno Vienen así Con una redecilla Que está bien Porque esto para luego guardarlas Así no se despeinan Yo pelucas tengo Pero tengo de estas así malas De De hacer rollo De disfraces De carnaval Cutrillas Pero esta La verdad es que Me sorprendió muchísimo La calidad del cabello En principio creo que estas Son sintéticas Pero puedes Moldearlas Con una plancha De estas de temperatura No se lo pone en cada En cada producto Pero bueno Es esta que es El degradado de oscuro A gris blanco De estas que va como Tiene todo esta La parte de dentro Así cosida Por abajo Tiene cuatro pelillos sueltos Y las gomitas Estas para cogerlas No viene con rejilla Pero nos voy a poner un plano Donde las estuve probando El otro día con Patri Porque yo no soy Como que muy experta En ponerme pelucas Y nos hicimos unas risas Mientras me la probaba Y bueno Tengo un poco pinta De Cruella de Vil Con esto puesto Pero ya os digo Esto es como muy divertido Esta la voy a guardar Por si algún día Quiero hacer carnaval Y quiero ir Yo que sé De Cruella de Vil O cualquier chorrada De estas Pues Me puedo apañar Un buen disfraz Bueno y estas son las cositas Que me pedí Os dejaré abajo En la cajita de información Todos los links A los diferentes productos A su web y demás Pues por si os queréis Comprar cualquier cosa La verdad es que me sorprendió Tienen cosas de ropa También muy chulas Así que ya no dudéis En ir y cotillear Que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Como siempre recuerdo Que podéis dejarme abajo En la cajita de información Cualquier sugerencia Para nuevos vídeos Que cosas queréis ver En el canal Etcétera Aquí en el canal de vlogs Ideas para el Christmas hack Que ya lo tenemos aquí Ya va a empezar Y nada Que muchísimas gracias Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!